Se han estado últimamente las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional visitando las cárceles principales. Me refiero en este caso a la penitenciaría Marco Aurelio Soto en Tegucigalpa y San Pedro, pues al centro penal San Pedrano. Las operaciones han permitido el decomiso de varios instrumentos, varias armas blancas, drogas, chicha, teléfonos, tanta cosa. Siempre hay una pregunta que yo me hago, por lo menos las personas me han dicho, ¿y para qué decomisar un pedazo de tubo? En la cárcel cualquier cosa sirve como arma. Yo vi construir un cuchillo con un pedazo de hueso y con ese pedazo de hueso asesinaron a muchas personas. Por eso la policía decomisa de todo, pero en este caso no son pedazos de tubo, son machetes que fueron decomisados por la policía o las Fuerzas Armadas. Pero mejor escuchemos el informe que brinda el mayor Norlasco, encargado de la operación Libertad, que llegó a la penitenciaría Marco Aurelio Soto. El resultado parcial que tenemos actualmente es un total de 356 armas blancas, tenemos 54 celulares, tenemos chip de celulares, tenemos 25, tenemos proyectiles de 22 milímetros, de 9 milímetros, acá 47, M16, tenemos 236 carrucos de marihuana, tenemos 20 puntos de cocaína y algo bien especial es que hemos encontrado 132 litros de aguardiente, o sea que ese hechizo ellos lo hacen a lo interno de la penitenciaría central y hemos encontrado también una cámara fotográfica. Ahora las personas dicen, ¿y para qué decomisar un pedazo de tubo? Definitivamente esto es un artefacto que puede poner en riesgo la vida de las personas de ellos, de los presidiarios. Entonces nosotros como Operación Libertad, también apoyados por la Policía Nacional, estamos decomisando todos aquellos artefactos y materiales que puedan poner en riesgo la vida de los ciudadanos que están presos y adicionalmente de la familia que visita a estos ciudadanos. Desde el Valle de Támara, Noticias Juan, Noticias 6.